Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar a la gran cantante, actriz, bailarina, maravillosa artista completa María Antonieta Fernández. Buenas tardes querida María Antonieta, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Hola, pero un gustazo de estar con ustedes, de estar allí con todos estos oyentes y bueno, súper agradecida, por favor, que me hagas esta entrevista para contactar y conectarnos, como siempre. Déjame decirte que he estado revisando, estoy suscrita a tu canal de YouTube, he visto todas las entrevistas que has hecho, fantásticas, fabulosas, me encantas, eres una de estas gentes que mantiene a la humanidad informada de tanto compositores, pianistas, no solamente nosotros en la parte del arte, sino bueno, dentro de la, de, de, no sé, cura, qué sé yo, cuánto que... Hay de todas las horas de distinguir realmente, te agradezco mucho por este detalle, pero yo quiero decirte que te he convocado para reconocerte a ti, ¿eh? Bueno, hoy decía, quiero reconocerte María Antonieta, tú tienes una personalidad, estilo, un registro vocal que asume muy bien diferentes géneros, calidad interpretativa, talento, por supuesto que belleza, que, que, que veslumbra en esa figura, ojos verdes, esas piernas que son emblemáticas, tan bonitas, y que marcan también esa presencia escénica tuya, ¿eh? Gracias, mi amor. Bueno, sí, un conjunto de cosas que le agradezco a, a mis padres, bueno, que fueron quienes me engendraron, Elsa y Antonio, parte de los dos de, eh, tengo descendencia de Galicia, de gallegos, y canarios, de las islas, así que, eh, por ahí creo que viene todo mi, mi colorido, mi estatura, casi seis pies de estatura, pues eso se lo debo a, a nada, a la naturaleza, y a mis padres. Ahora, tú, María Antonieta, naciste en Camagüey, un 4 de julio, ahí relacionado también, digo, o independencia de Estados Unidos, donde recibes hoy, o casualidad. Casualmente. No, fíjate, yo pienso que, que es una causalidad. Tengo unas fotografías de cuando yo tenía aproximadamente, mi hermana mayor y yo, Elsa María, teníamos un año y dos años ella, y tengo unas fotografías de pequeños de pasaporte, mi papá siempre, mi papá vivió aquí en los Estados Unidos de, de joven, y, bueno, después se casó en Cuba y quiso traer a su familia para acá, donde resido actualmente, y, y nada, nunca, no, 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 no se, no se, no se conformó el traslado de la familia para los Estados Unidos, al final, hace 15 años, mi hermana vino, después de prácticamente 50 años de ese sueño de mi padre, que ya no está en paz, descanse, no está entre nosotros en este plano, y, bueno, mi hermana vino 15 años después, o 12 años después, pues vine yo también, así que es un sueño de mi padre que se cumplió, de que estuviéramos las dos acá viviendo en los Estados Unidos, así que, una causalidad, algo que, que traía el destino ya. Seguro, seguro que sí. Ahora, tu signo es cáncer, ¿eh?, que eso también, este, asignado, ha marcado un poco todo, ¿no? Sí, sí, cómo no, sí. Tú sabes, un poco se dice que los signos cancerianos, pues tienen, con sus muelitas, sus pinzas, el cangrejo agarra y nos suelta, y yo estoy, yo estoy agarrada desde pequeña al arte, al canto, a la actuación, realmente siempre quise ser actriz, y, bueno, seguí prendida ahí, y fui, yo me considero más, más intérprete que cantante, a pesar de, bueno, de registro, pero lo que más me identifica es la manera de interpretar, que la hago como, si, muy, muy para afuera, ¿no?, muy... Muy expresiva, sí, pero igual, la verdad que lo haces todo muy bien, por eso yo mencionaba en el principio lo de artista completa, ¿no?, la verdad que se nota la formación lírica ahí, pero yo lo que tenía como dato también, ya cantas desde los ocho años, aunque profesionalmente, por ahí leía que, digamos, sería a partir de los dieciocho, pero hay un... De los dieciocho, sí. Una vinculación también siempre con el teatro musical de La Habana, ¿no?, Sí. Por lo menos al ver el tema de las revistas musicales, ahí el escenario de la calle Consulado, en este devenir también, en los ochenta también, con el quinteto cinco vocales, bueno, ópera, zarzuela, hay un despliegue, la verdad que es fascinante. Sí, ¿sabes?, tengo por mi temperamento quizás, soy una persona que me gusta siempre tener, como digo yo, mi espacio muy personal, pero de ahí me gusta siempre viajar, moverme, intentar nuevas cosas, arriesgarme, arriesgarme a hacer cosas que no haya hecho en otras ocasiones, y me preparo para eso, y digo, ah, pues sí puedo, y lo puedo hacer bien según mi profesor, o según maestro de baile, o lo que sea, pues lo hago, ¿sabes? Y eso es parte de mi personalidad, estar siempre buscando algo nuevo. Ahora, yo quiero destacar también tu humildad, María Antonieta, te lo decía fuera de micrófono, en una entrevista que le hicimos como un amigo Alejandro de Carlos, por su trayectoria, y que tú por allí tuviste la gentileza de comentarla y de brindar conceptos magníficos, la verdad, y eso me agradó mucho, y te lo hice saber, ¿no?, por ese encuentro que hemos tenido con Alejandro de Carlos en la Tartulia de Estocolmo. Sí, mi amor, ¿cómo no? Pues siempre busco la posibilidad de mejorar como persona, y creo que no solamente en tu profesión, tú puedes ser un gran profesional, y como persona, pues te puedes quedar un poquito atrasado, entonces siempre busco eso, si busco mejorar en lo profesional, pues también en mi profesión, pues a la par también, pues busco mejorar como persona, o sea, no tener pensamientos negativos para nada, al contrario, siempre las personas, todo el mundo tiene algo positivo, y eso es lo que hay que resaltar, y ya a título muy personal, si te piden una opinión, saber también qué vas a decir, si puedes ayudar, si no sabes que vas a decir algo en lo que no puedes aportar nada. Entonces me pasa eso, que todo el mundo tiene algo bueno, siempre hay algo bueno que dar, y eso es lo que hay que ensalzar y que levantar de cada persona. Pienso que es súper importante, no solamente con los artistas, con mis colegas, también con los amigos que no son artistas, pues siempre elogiarlo dentro de la posibilidad que uno tenga con ellos, ¿sabes? Si estás linda, si los espejuelos le quedan bien, eso puede ser importante, y si le quedan mal para tu gusto, no lo digas, porque tú... Claro, y además que uno a lo mejor con esa palabra, María Antonieta, con esa palabra, en ese momento, a veces no imagina, pero está haciendo un bien, está ayudando, está aportando al fortalecimiento en la vida de esa persona, ¿no? Esto es lo más importante, este es un mundo bastante complicado, donde todos viven envueltos en la preocupación, ni siquiera en la ocupación, en la preocupación, la mayoría, de que voy, que si no tengo para pagarme tal cosa mañana, para adaptar, que si me miran y las piernas no les gusta a la gente, o sea, hay un... y un... ahora con un grito, con el glamour, la delgadez, lo todo, critican a las gordas, antes no era así, antes los gordos y los niños gorditos hace 50 años atrás, pues eran los más elogiados, porque qué bien, su familia lo tenía bien alimentado. Claro, bien nutrido. Ahora todo ha cambiado. Bueno, hay que fortalecer el alma, ¿no?, que es lo más importante, y bueno, y también saber convivir, y bueno, y tampoco no a veces dejarse llevar por todas esas imposiciones de una competencia que es dañina para la sociedad. Así es. Cada uno tiene que dar lo mejor, lo mejor de lo que tiene, que Dios le ha dado, y bueno, ir para adelante en mancomunión, que me parece que es lo mejor, querida María Antonieta. Ah, sí, mi amor. Ahora, yo no puedo dejar, no puedo dejar de hacer un parate en este instante, en este momento, porque yo he visto por allí, que hablábamos de YouTube, el especial ese de Antena 13, la televisión española, que creo que fue en 1994, si está bien el registro puesto por ahí, pero un espectáculo que a mí me deslumbró, me deslumbró por varias razones. Primero porque se ve lo multifacético y se ve lo de artista completa que yo citaba al principio de María Antonieta, pero además allí en ese programa también estuvo la maravillosa Nati Mistral, que yo lo destaco porque la hemos tenido, vos sabés, homenajeándola por estos micrófonos, y yo descubrí en ella, bueno, sabíamos lo bien que recitaba, lo bien que cantaba, pero además esa nobleza de bien, de buena gente, ¿no? El alma maravillosa. Y una humildad, que ahí volvemos cuando vos ves a la humildad de los grandes, ¿no? Sí, ahí está. Nati Mistral, tuve la posibilidad, como bien dices, en un programa especial de fin de año, que se homenajeó a Concha Velasco. Yo estuve invitada, bueno, por este gran director Fernández, de apellido, tiene mis mismos apellidos. Estoy leyendo aquí con las chicas que trabajé, digo, las chicas, ya Nati, pues, consagradísima, Concha Velasco, Concha Márquez Piquet, las hermanas Hurtado. Pero Nati Mistral muy especial, allí todo el mundo tenía con ella un algo especial. Pienso que tiene un carisma, una luz, una sensibilidad tan amable, tan cariñosa. No te puedes imaginar, Nati, compartir escenario con ellas, almorzar con ellas. Pues, estábamos las cinco, como, pues, íbamos juntas a almorzar, a cenar. Entonces, teníamos un vínculo en esos 15 días que estuve, un vínculo muy especial con ellas. Y, de verdad, te digo, que tiene, no es solamente la humildad, sino eso que irradia tan natural, de una persona con una sensibilidad y un amor hacia todo lo que le rodea, impresionante. Yo estuve oyendo, escuchando la entrevista, por supuesto, en tu canal de YouTube con Nati Mistral, porque me di cuenta que, en lo que estuve reviscando, me di cuenta que estaba allí. Y dije, guau, qué maravilla. Y, de verdad, que fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida, porque trabajar con estos monstruos del teatro, del teatro de otro país, más como es España, que es un país para el teatro que es impresionante, los monstruosos que tiene allí en su elenco. Y, para mí, fue una de las experiencias más fortificantes y que me dio la posibilidad también de conocer y ver que las grandes, pues, tienen que ser, deben ser también grandes personas. Y eso me indujo más, me dio la posibilidad de saber que yo estaba por buen camino, que no estaba equivocada, que hay que ser grande, que hay que ser grande en tu profesión hasta donde tus límites es lo máximo, pero lo más importante es ser una excelente persona y mejorar cada día más. Es lo más importante. ¿Cómo no? Tú destacabas lo de Antena 13, la dirección por allí del maestro Ángel Fernández Montesinos. Ángel Fernández Montesinos. Sí, de Antena 13. Qué bueno resaltarlo, ¿eh? Sí, sí, que por cierto, sabes que por poco ni voy a ese programa porque, bueno, en esa época en Cuba yo no tenía teléfono, y la agencia a la que me pidió Ángel Fernández Montesinos, la agencia me mandó a una persona a la casa, que es una anécdota que es increíble como es el destino y las cosas, me manda a una persona a la casa, que siempre lo he conocido por el chino, ahora su nombre, qué raro, pero el chino, el chino. Bueno, ahí está, ahí se identifica claramente. El chino me tira un papelito por debajo de la puerta, pero el aire parece que el papel yo lo voló para debajo del piano, lo sé porque después lo encuentro, y como a la semana o los 15 días viene él y me vuelve a tocar la puerta, yo no sabía que había estado allí, y me dice, María, no me has dado respuesta para lo de España, digo, ¿de qué me estás hablando? Dice, muchacha, yo sabía, yo sabía que si tú no me habías dado respuesta, era porque, ¿qué pasó? Y ahí me tiré en el piso, busqué y encontré el papel debajo del piano, y eso fue en una semana, me sacaron de Cuba para España. Llegué prácticamente a última hora, todo me lo aprendí rapidísimo, bueno. No, salió genial, ¿eh? Salió genial. Pero qué cosa cuando está marcado en el destino, María Antonieta, ¿no? Yo siempre digo que tenemos una misión, ¿no? A mí a veces me sorprende porque me ha pasado cosas de yo encontrarme con determinada gente, incluso la entrevista con Nati que después derivó en muchos otros diálogos, incluso gestos que ha tenido conmigo, cosas que me ha enviado y demás, pero yo digo, a veces hay cosas que son irrepetibles, ¿no? Están para uno en un momento, en un lugar indicado y en una persona indicada, y eso es indudable y maravilloso. No te lo quitas, ni tú mismo te lo quitas. Es como, hay cosas, unos, yo pienso que hay cosas que uno se va creando y se va haciendo, pero hay cosas como que ya están marcadas, no es que todo está escrito, porque uno también está escribiendo tu historia a partir de ahora, de esta vida. Pero hay cosas que, no sé, que están y que las tienes que pasar tanto... Bueno, para mí todas son positivas, porque hasta las que uno considera negativas siempre traen un aprendizaje y una gran experiencia, claro. Ahora, hablaba yo de tu esterilidad, cómo te queda en Estrella en Madrid realmente, pero también has estado en Suiza, en Alemania, en Austria, Curazago. ¿Hay un despliegue internacional acorde a ese ícono artístico que bien ganado tienes, porque eres una enorme profesional realmente? Sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que dentro del espectáculo, como hago varios géneros también, pues es muy cómodo para los directores, pues darme lo mismo en el cuadro de Popclórame Algo, en el cuadro de Punto Guajiro, en el cuadro de las canciones internacionales, opereta. O sea, que como tengo una faceta muy abierta en el bolero, la canción, la balada, pues les es muy cómodo tener un artista como yo dentro de un espectáculo de música tanto cubana como de corte internacional, por supuesto, porque también canto en francés, en italiano, en inglés. No hablo los dos idiomas, pero me aprendo las canciones, por supuesto, y las estudio muchísimo, y eso es mucho lo que hago, sobre todo cuando tengo que hacer pianobar o dentro de un espectáculo, hacer algo internacional, pues me va bien. Y sí creo que es muy cómodo para los directores artísticos pues tenerme. Claro, y además de esto ya no se consigue, ¿eh? Es cierto. Ay, Dios mío. A veces uno ve, yo digo porque, ¿ves que constantemente, María Antonieta, yo hablo con talentos y también con consagrados y siempre volvemos? Sabemos que hubo un tiempo en el cual las discográficas tenían cazadores de talentos y que tenían condiciones para cazar. Bueno, ahora ha cambiado todo tanto que, bueno. Ahora me parece muy lindo también esto de la espiritualidad, ¿no? El ira y vuelta con tu público, sumergirse en historias hechas canción como gran transmisora de energía que tú eres en el escenario y yo distingo en la vida constantemente también. Exacto, sí. Tengo, ¿cómo te diré? He ido, no creo que fuera así al principio de mi carrera, o sea, cantaba y me entregaba mucho yo a yo, pero fui aprendiendo, fui creciendo espiritualmente, o sea, mi alma fue pues enlazándose un poco más con el público y tengo por nacimiento un sentido de la compasión bastante elevada, eso viene con mi personalidad, me imagino que sea para cumplir con cosas que debo en esta vida, es una de las cosas. Y sabes que le fui dando como una vuelta a mis espectáculos, cada vez que lo hago, bueno, desde que hacía ya los grandes conciertos en Cuba, en los teatros, siempre me ocupaba más en hacer un repertorio que tuviera una vibra de felicidad, que transmitiera melodías positivas, no siguen muy deprimentes, canciones con demasiados textos que hablaran de demasiadas desgracias, y con eso ya me escuché, estoy cambiando un poco el repertorio, y mi ocupación fundamental en estos momentos no es cantar ni interpretar, sino es transmitir alegría, transmitir el deseo de sentirte lleno de amor, de positividad, de positivismo, y decir, ¡guau!, yo que vine deprimido, que venía con tantos problemas, y me voy del espectáculo de María con una alegría y un sabor a querer vivir la vida, eso es realmente en lo que estoy inmersa. Ahora, hablando de alegría y también de energía, yo tengo una curiosidad, porque yo por ahí veía una foto con un look, a ver, lo defino, felino, y quiero preguntarte, ¿quién te bautizó o cómo surge María Antonieta La Leona? Bueno, mira, tengo un equipo detrás, te estoy hablando, bueno, de hace 32, 33 años, tengo un equipo detrás con el diseñador, con el que después me casé y tengo a mi hija Greta, con Abraham, uno de los grandes diseñadores de Cuba, que en estos momentos es el que está haciendo todos los diseños del espectáculo de Tropicana, tanto Tropicana de La Habana como Tropicana Santiago, y bueno, él me veía cantando y me decía, tú cantas de una manera y tu imagen es tan lacha, y tu pelo así tan, y eres tan así, pero tu expresión es otra cosa, y entonces a partir de ahí, de lo que él me fue diseñando, en esa época se empezaron a usar todo lo que era las cosas de la ropa que tenía manchitas, de pantera, como ahora que también lo hay, todo en la moda vuelve, y entonces un día se le ocurrió, también teníamos una dificultad, que como mi imagen era muy europea o clásica americana, de piel rubia, de pelo lacio, blanca o verde, y entonces tenía dificultad realmente muchas veces con representar a Cuba en otros países, cantando algo, porque la mujer cubana, hasta incluso dentro de la cultura, porque te vende la mulata, la mujer trigueña, esos son errores de mi país, bueno, era así hasta cuando se hacía estrella de carnaval, una rubia allí era como que no, no podía ser una mujer rubia, porque la mujer cubana es la trigueña o la mulata, y es realmente lo que más existe, o sea, es mucho más que las mujeres rubias naturales de ojos claros, y bueno, entonces a él se le ocurrió, dijo, bueno, en primera por tu proyección, y para también dar una imagen un poco más mulata, vamos a maquillarte más oscuro, vamos a ristarte el pelo, o sea, con un batido, y Mongui, un estilista, le decimos cariñosamente Mongui, todo el mundo lo conoce así, pues fue el primero que interpretó lo que Abraham quería para la imagen en ese momento, y cómo iba a proyectarme, y ahí es donde sale eso, el nombre de la leona, fue como un progreso, enseguida se me vieron que salió el póster, el mismo pueblo empezó la leona, la leona en la televisión, empezaron la palma real, primero fue la palma real, que Consuelito Vidal, una de las grandes, fue la primera en la televisión, que dijo, ella es así como una palma real cubana, algo así como un ancelino, una leona, y entonces de ahí, la leona fue lo que se quedó, no fuera la palma real, entonces se quedó la leona, y la leona, y realmente hay mucha gente que no me conoce por mi nombre, que hacen un gesto con la mano encima de la cabeza, hacen así, y dicen, tú no te acuerdas de ella, la leona, ahí está, que bueno lo de la identificación, de la imagen, ahora, María Tolieta, yo veo, en la página de tu fans club, como te quieren por todos lados, sé que te presentan, también en lugares emblemáticos, cálidos en Miami, como Diego, Andalucía, como Pipos, también ahí en Miami, en una gran cercanía con tu público, y has estado compartiendo escenario por allí, con el talentoso amigo Luis Alberto Fernández, el charro dorado, que lo hemos reconocido por estos micrófonos también, porque ahí se une talento con buena gente, también está por allí el amigo nos leen, Dilia, la verdad que, muy lindo cuando hay buena gente, y talento, y todo esto es como una potencia, este, luminosa, imparable para el bien, como digo yo. Sí, este, este isleño, de la isla de la juventud, Luis Alberto Fernández, que tiene mi mismo apellido, y yo soy su madrina de bautizo, además, pues, que se la escuché cantar, una vez, y me quedé, me quedé maravillada, y dije, este chico va a ser uno de los grandes, no de aquí, de Miami, ni nada, enseguida vi que tenía una carrera internacional, y, 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 y nos lendí la que es su manager también, eh, y su padrino, porque los dos lo hemos bautizado, pues, grandes seres humanos, ha hecho, sí, ha hecho un gran, un gran trabajo, han sido muy pacientes, han ido buscando los repertorios, los números, su mejor, él tiene, él puede cantar de todo, él puede cantar salsa de todo, pero su timbre de voz específicamente es, de verdad, que es para la ranchera, para el género, como le dicen, bueno, los mexicanos, el vernáculo, y, y de verdad que es impresionante, su timbre de voz, su presencia, mire más de seis pies de estatura, y, y tiene, y tiene eso que le digo yo, que es el, el ángel, para el, para las multitudes, tú puedes tener ángel para grupos pequeños, para teatros pequeños, pero tiene ángel para las multitudes, viejos, niños, hombres, mujeres, eh, ¿qué te, qué te puedo decir? No, una maravilla, una maravilla, y yo al ver ahí, que estuvieron juntos por ahí, digo, acá se juntaron dos potencias, y bueno, yo dentro de, él ha tenido una gran confianza en mí, pues a veces me pone canciones que va a ser nueve, me dice, madrina, ¿cómo lo ves? ¿qué tal? O sea, soy su madrina espiritual, pero un poquito, también pongo mi mano en, en darle algunos tips, por supuesto, mínimos, porque es que prácticamente con él no hay que hacer nada, solo son cosas de, de experiencia, por ejemplo, a veces, él tenía, bueno, estoy hablando algo, que es un poquito de, quizás de timidez, él es un chico tímido, le dije, hermano, mi niño, mi visor, yo era lo más tímido del mundo, lo más tímido, pero ya cuando uno sube allá arriba, ya, eso ya, tú estás haciendo algo, que es para las multitudes, que al principio te da mucho miedo, mirarle las caras directas, pues mírale un poquito más arriba, de la frente, así como para, para donde está, el octavo chakra, vamos a decir, el séptimo, el centro de la cabeza, sube para arriba, que está en el octavo, el noveno, el noveno. No, y además de repercusión que tiene, Luis Alberto, que ha estado, por ahí con Shaila, Durka, el que es muy querido por todos lados, y de vuelta, la verdad que rebalsa de talento, como es tu caso, este, María Antonieta. ¿Cómo no? Yo, si yo espero, pues espero, y estoy súper segura, que va a ser uno de los grandes, y para mí es, es un honor, de verdad, pues compartir un poco, de, de, de la vida que tengo, ahora, que me toca con él, y poner mi granito de arena, para, para un artista, de la, de la talla, de Luis Alberto Fernández, la BTA que estoy. Ahora, yo vi un video también, donde tú cantas a dúo, el bolero, que te pedí, con Rosita Fornés, también, te, te has dado todos los lucos. Oh, no me digas nada, que esto fue, estuvo de visita allí, en, en, en Diego, Andalucía, y, y bueno, bajé, le puse un poquito, el, yo me aprendí esta canción, por, por una versión que hizo ella, por supuesto, Rosita Fornés, ha sido una gran maestra, para mí, yo le decía, ella ni lo sabe, pero yo, desde, desde que trabajamos juntas, en el Teatro Musical de La Habana, que ella, por supuesto, ella hacía el, era el concierto de ella, y nos permitieron a mí, y a Luis Castellano, otro de los grandes, que está en España, en estos momentos, grandes comediantes, musical, cantante, actor, pues, hacíamos dos, hacíamos dos salidas, como solistas, y ahí es un poco en La Habana, donde me, me empieza a conocer, la gente, y, y yo tuve la posibilidad, de ver todo, lo que ella hacía, de, entre las bambalinas, veía cuando se viraba el público, ella seguía de espalda, pero ella seguía, con esa luz en la cara, ella no bajaba la sonrisa, es, es impresionante, hasta que no está dentro del camerino, ella no se quita un arete, un zapato, es tan profesional, tan, Rosa es una escuela, la verdad, como mueve los abanicos, todo, ella, ella es grande, grande, y para mí, fue, un súper honorazo, que ella estuviera allí, en este lugar, pues, disfrutando, del show, aplaudiéndonos, y yo, que más que emocionada, bajé y le puse el micrófono, y como canta todavía, con sus noventa y pico de años, por Dios, qué bueno, impresionante, ahora, me vas a contar, María Antonieta, este, qué se viene de aquí, más, tus anhelos, tus sueños, tus proyectos, yo quiero decirte, que hoy vamos a compartir, tus magníficas interpretaciones, que la verdad, que hay mucho, en el repertorio, si, soy la mujer, abrázame fuerte, perdóname todo, dónde está la vida, amor difícil, sin más ni más, el mundo, huele a peligro, cuántas, cuántas, quiero hablar contigo, como una ola, para que estés conmigo, cavaste una tumba, días como hoy, contigo aprendí, que no me doy cuenta, que no me doy cuenta, como digo yo, podemos seguir, por la carretera, mira, mira, sabes, ahora, estoy haciendo, aquí en Miami, un compositor cubano, bien, bien, tremenda persona, como persona, tremenda gente, y tremendo compositor, y, y han puesto en mis manos, un tema, de, un tema, en salsa, mira donde yo me he metido, y donde me metió él, porque me dijo, tú puedes, y bueno, si usted cree en mí, tiene razón, tú puedes todo, me pidió, me pidió consulta, a Edith Santana, otro de los, de los excelentes cantantes, y amigos, con los que estoy aquí, en Diegos Andalucía, y, y yo le dije, bueno, yo hago el número, si Edith Santana me apoya, porque él es sonero, él sabe, hacer, y para esto, hay que, las improvisaciones, él sabe, me ayudó muchísimo, me dio varios tips, varias improvisaciones, y yo escogí, más o menos, la que podía hacer, de una canción, que se llama, Dolores Rondón, Dolores Rondón, que está en YouTube, en Google, pueden googlear, poner Dolores Rondón, un personaje camagüeyano, yo soy de Camagüey, por supuesto, nacida en Santa Cruz del Sur, un saludo para la gente de Santa Cruz, y de Cuba, que nos están escuchando, por supuesto, y, él no sabía, que yo era camagüeyano, y me da este número, que es de esta, de esta señora, que vivió a principio, del siglo pasado, y bueno, tiene una historia, y tiene un epitafio, en el cementerio, porque todo el mundo lo va a ver, y, y bueno, pues yo hice, de esta canción, que es dedicada, a una difunta, por supuesto, pues, queda muy simpático, y la gente lo soporta muy bien, y, y me va bien, con este número, lo que, lo que estoy haciendo ahora, tengo otra canción de él, que, próximamente, vamos ya a trabajar, esos son los proyectos, en que estoy, o sea, estoy, remozando, el repertorio, haciendo cosas nuevas, géneros nuevos, y, y bueno, eso, eso tengo, tengo en, en, también en preparar, está, hace como dos años, estamos preparando, un disco, poquito a poco, con Marieta Gutiérrez, que también está conmigo, aquí, es de los, de los titanes, como digo yo, que comparten conmigo, en Diego Andalucía, cada domingo, y ella es compositora, reglista, una excelente cantante, y es una amiga mía, de hace, más de, 30 años, aunque ella es muy, mucho más joven, que yo, esto es pura broma, porque no es mucho, más joven, que yo, claro, tienen 25, porque la voz dice eso, yo, yo escucho, y eso es lo que me dice, sí señor, Marieta Gutiérrez, una excelente amiga, una excelente músico, y estamos preparando, un disco, de canciones, con lengua, letras, arreglos de ella, de otros músicos, que están implicados, y con letras, de Agui Graupera, también una cama huellana, que vivió en Puerto Rico, y bueno, también con el texto, y estamos, estamos en eso, y siempre haciendo, algo nuevo, claro, para, para el público, para que nos escuchen, superándonos, y haciendo, dedicándoles, canciones nuevas, para, para divertirnos, y para estarlas bien, y ser felices. Ahora, mi querida y admirada María Antonieta, yo quiero tu saludo, final, para los oyentes, que en este momento, te están escuchando por la radio, desde Estocolmo al mundo, y además, un agradecimiento especial, porque la verdad, que al convocarte, escucharte cantar, mi Buenos Aires querido, me ha dejado, la verdad, muy conmovido, y además, en una voz tan cálida, y bella, como la tuya. Gracias, mi amor, mira, quisiera también, antes de, de darle todo, un saludo, una vez perdida, pues, decido también, que estoy integrada, a un espectáculo, que dirige Miguel Fernández, acá, en Miami, y bueno, ¿en dónde es eso? de los proyectos, eso se está haciendo, cada dos o tres meses, cierto, viernes, se está haciendo gratis, para el público, en la calle 8, en el parque del dominó, acabamos de hacerlo, hace dos viernes, un gran espectáculo, tipo tropicana, qué lindo, pues, espectacular, que eso, bueno, ya estoy un poco, dentro del espectáculo, y eso es una de las cosas, que quiero retomar, pues, pues, estar incluida, dentro de, de los espectáculos, y llegar en algún momento, a hacer algo en Las Vegas, porque no, pero por supuesto, porque no, claro que sí, lo mereces, lo mereces, gracias mi amor, y entonces, bueno, agradecerte a ti, Leandro, gasto a todo tu equipo, tu colectivo de trabajo, y agradecer a todos los que están conectados, a ver que nos van a ver, que nos van a escuchar, perdón, porque compartiendo, súper agradecida, a todos ustedes, un gran saludo, y cuando estén por acá, por Miami, pues, lléguense, lléguense aquí, a estos lugarcitos, donde estamos trabajando, unos restaurantes preciosos, y estamos en la calle 8, pues, lléguense a ver, a los manos, Sí, María Antonieta, en la coronación, yo decía, que, allí en, pequeña Habana, en la calle 8, que se hace grande, con, tu nombre, y tu estelaridad, te pueden ver, en la calle 8, también, en Diego, Sandalucía, por ahí, en Pipos también, que bueno, y el emblema de Miami, es María Antonieta, Bueno, aquí tú sabes, que es la ciudad del sol, somos todos unos soles, en estos momentos, sabes qué pasa, que está lloviendo aquí, que truenos y todo, están cayendo, hoy, hoy no es un día del sol, pero nosotros lo vamos a hacer, Bueno, pero con tu energía, Sí, todo se pone bonito, No, y feliz también, de que llueva, que necesitamos, el agua para las plantas, pues para nosotros mismos, claro que sí, todo, todo lo que pasa, está bien, y entonces, bueno, nada, pues aquí estoy, cuando estén, por acá, por Miami, pues por ahí, en la calle 8, y estoy trabajando, pues siempre estoy, en las redes sociales, María Antonieta Fernández, es mi, mi Facebook, y también estoy, en Instagram, pues, me buscan, siempre estaré atenta, allí tengo todas mis, mis promociones, mi programación, y súper agradecida, Leandro, súper agradecida, a tu, 91.6 FM, Río, Bucirca, Bucirca, bueno, estás contratada, quiero decirte, eh, de verdad, que sí, un saludo especial, para todos los que me recuerdan, para todos los que le siguen, los que me piden por Facebook, que me recuerdan, de Cuba, que me recuerdan, de España, de este espectáculo, de México, de todos los lugares, Venezuela, donde he estado, pues, haciendo estos, estos shows, con mucho tiempo, muchísimas gracias, porque gracias, a ustedes, que me visitan, que me van a ver, todavía sigo cantando, después de casi 50 años, pues, que estoy en el, en los escenarios, súper gracias, por permitirme, por apoyarme, que yo siga, pues, cantando, muchísimas gracias, a ti, Leandro, muy especial, de verdad, que sí, bueno, eres única, podríamos estar hablando, cinco días y medio, tú sabes, pero, vamos a también, disfrutar de tu música, lo mejor, mi querida, hasta cada momento.